Sí, del año pasado fueron más de 5.000 demandas laborales en la ciudad, más de 5.000 demandas laborales en la ciudad me parece que en noviembre del año pasado, de las cuales ahí no tengo el dato que se resolvió, pero las demandas que pusieron los trabajos fueron más de 5.000 demandas a noviembre. ¿Y eso qué costo le genera a las empresas, pues, el llegar a una resolución? Es que el costo de tomos, por más mínimo que sea, porque lamentablemente el empresario tiene que pagar algo donde no tenga culpa.